Caminamos sobre hombros de gigantes. El legado de nuestro partido en materia de igualdad ha sido el principal ingrediente vertebrador de la democracia en España. Sin mujeres no hay democracia. La derecha siempre, siempre juega con los derechos de las mujeres. Ni han podido ni podrán, porque aquí están las feministas socialistas. Firmes y valientes. El gobierno socialista de España es el gobierno más feminista del mundo. Si España exporta ante todo derechos, libertades, valores, es porque esta ha sido ante todo una democracia de mujeres en España. Un gobierno que apuesta por la mejora de las condiciones materiales de la vida de las mujeres. La lucha contra la violencia de género con inversiones nunca vistas en la historia de la democracia. El refuerzo del estado del bienestar, la revalorización de las pensiones o la revalorización del salario mínimo interprofesional para llegar a ese 60% del salario medio son políticas feministas, porque reforzar el estado del bienestar es la mayor palanca para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en nuestro país. Vamos a aprobar una ley de representatividad paritaria entre hombres y mujeres en los centros de decisión. Porque si las mujeres representan la mitad de la sociedad, la mitad del poder político y la mitad del poder económico, tiene que ser de las mujeres. Y habrá gente que le parezca grave e incluso absolutamente desproporcionado, pero a nosotros nos parece simple y llanamente de justicia. De justicia.